Las gasolineras, este plan, esta opción, este camino que está trazando el señor Guillermo Lazo dentro de su estrategia de gobierno, está teniendo ya algunas voces en contra. Normal. ¿Y de dónde vienen ahora estas voces en contra? Bueno, de los propios trabajadores, para que vean. Ya les cuento. Trabajadores del petróleo rechazan la venta de gasolineras estatales. Los trabajadores de la rama de la energía y el petróleo representados en la ANTEP expusieron su posición frente al decreto ejecutivo número 95 que delinea la política hidrocarburífera en el gobierno nacional. Desde el año 2011, comentan, se han mantenido contratos de prestación de servicios para la producción de campos que hasta esa fecha eran operados por la estatal. Las gasolineras de Petroecuador benefician al consumidor al regular el mercado y permiten el control del contrabando en la frontera. O sea, asumo yo que es un esfuerzo porque igual el contrabando sigue dándose. Además, las 46 gasolineras de la frontera fueron estatizadas para ejercer precisamente un control al contrabando de combustibles que en manos privadas resultaría imposible. La meta de llegar, según comentan y según lo que el plan de Guillermo Lazo es, a un millón de barriles de producción no tiene un sustento según el grupo de trabajadores sólido. La propuesta se basa en el presupuesto, perdón, en el supuesto de que la producción petrolera nacional pueda llegar a un millón de barriles por día. Sin embargo, los números presentados suman la posible producción de campos donde no se tiene información de pozos explotarios o incluso de zonas donde las perforaciones no han encontrado hidrocarburos. Los trabajadores invitados al gobierno nacional a ser, perdón, los trabajadores invitan, o sea, mencionan, invitan al gobierno nacional a ser los primeros en cumplir con el artículo 315 de la Constitución y permitir que la estatal petrolera opere como una empresa con autonomía administrativa y financiera sin retirarle su flujo de caja, sino recibiendo solo su utilidad. Me imagino que quieren buscar alternativas para que definitivamente, pues, este concepto de privatización o de entregar todo a las empresas privadas no se lleve a cabo. Pero, pensando un poco en el modelo de gobierno, yo creo que va a ser bastante complicado. Yo creo que Guillermo Lazo va a estar muy dispuesto a hacerlo. Les digo la verdad, amigos, insisto, siempre lo he dicho, a pesar de que existan posturas contrarias, es lo que ganó, es lo que ganó y él va a ir adelante. Les pongo el ejemplo en lo contrario. Si ganaba Arauz, que era la otra tendencia, tal vez se fortalecía el servicio público, se fortalecía ni por aquí el tema de vender, y siempre habrá el comentario del otro lado de, no, tiene que vender, tiene que vender. Esto es así, ¿no? Yo no puedo decir estrictamente, a menos que veamos los resultados, esto fue un fiasco, porque aún no pasa. Lo que sí es cierto, que voces con mucha más experiencia, ya están alertando del tema de la regulación de los combustibles. Y que si esto pasa a manos privadas, obviamente la mano privada, como su nombre lo indica, va a, sí, a dar un servicio, pero no gratis y a veces sobrevalorado. Entonces, uno estará atado de manos y uno que necesita andar en su carro, básicamente se verá obligado, por decirlo de alguna u otra manera, a adquirir ese combustible. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal!